Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Agile Bienvenidos a la liga Pokémon de canto Vamos a comenzar hoy Y vamos a enfrentarnos En principio a Lorenei, dependiendo De lo que nos combate, o sea, haremos Lorenei y Bruno O haremos Lorenei solo Esto ya va a ser un poquito de improvisación Tengo el equipo preparado, tengo el equipo listo Entrenado EVs, principalmente A Tiranitar, al resto no he subido casi nada Tiranitar se ha subido los EVs Sí que tiene ya Todos los EVs además al máximo En todas las estadísticas De todos los Pokémon, aunque Tiranitar no va a ir a ser igual Es una estrategia especial Y así vemos que este Tiranitar Bueno, tiene 280 de ataque Tiene 280 de ataque Y ahora tenemos por aquí A Weavile Toequis, Faros Snorlax Y nuestro querido Charizard ¿Con quién vamos a abrir el combate contra el Lorelei? ¿He puesto a Tiranitar? Y yo creo que va a ser Tiranitar para iniciar el combate Yo creo que sí Yo creo que sí, yo creo que lo vamos a iniciar con Tiranitar A falta Saludos Aspirante Una vez que cruces el umbral de esta puerta ya no habrá vuelta atrás Dará comienzo a tu desafío de la Liga Pokémon Permíteme explicarte algunas normas y aclaraciones de cómo funcionará el reto Para empezar, ni tú ni tus oponentes podréis utilizar objetos curativos Ah, no lo sabía Por lo tanto, te requisaremos los que tengas antes de empezar No podrás salir de la Liga Pokémon hasta que termines el reto Pero tus Pokémon serán curados después de cada combate He explicado todo esto ¿Quieres continuar? A ver, me requisan los objetos y me los devuelve después Señores Loreley Primero automando Tipo hielo Ah, el ruido Te estaba esperando, Rojo Ya me llamó esta atención en nuestro primer encuentro en la entrada del túnel de Roque Pero ahora es el momento de probar tu valor como aspirante Es que me presento formalmente Soy Loreley del alto bando y mis técnicas de tipo hielo no han conocido rival Cuando congele a tus Pokémon estarán a mi merced No podrán hacer nada para defenderse Todo listo para empezar a combatir, entonces Un gran desafío de 20 grados bajo cero ¡Comencemos! ¡Vamos a por ello, chicos! Primero alto bando Loreley Loreley, ley, ley Cinco Pokémon Aurora Con nevada, pero yo meto el chorro arena en la que soy más lento que Aurora Y lo que se queda es el chorro arena del bando Vale, acabáis de irnos por cuatro ¿Es más rápido? Aguantamos de sobra Aguantamos de sobra y esto mata No mata Vale, no mata No mata porque tiene mal los focos Me voy a tener que comer a favor Es que cambiar aquí tampoco tiene mucho sentido Y ya está No ha curado, ¿eh? Por cierto No ha curado ¡Wilbile! ¿Lo hacemos sin cambiar? ¿Con cambios fijos para hacerlo más complicado? Vamos a hacerlo con cambios fijos para que sea más complicado Vale, este es muy bien Va a tener la boca de arro Probablemente Es muy bien Voy a tener algo No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 A ver si ha aguantado o no No lo sé porque me ha metido un crítico No lo sé porque me ha metido un crítico Weeble contra Weeble Tengo algo para hacerle Le puedo hacer tijera X Le puedo hacer tijera X Bueno, he tocado de huevos, ¿no? Tocado de huevos el crítico del puñallero Pero nada sin el crítico Lo he pensado que no Bueno, en verdad que me he echado un trastado Lo he pensado que no Tiene vamos guay Vamos a intentar hacerlo de la de no cancear Puño hielo es neutro? ¿Es neutro o es...? ¿Es neutro o es eficaz? Es que hielo contra hielo no sé qué es Si hielo contra hielo será neutro, ¿no? Si hielo contra hielo es neutro, puño hielo es super eficaz Esto no es puño hielo Pues no, pues es neutro Vale, ese terremoto... Ese terremoto me hace que yo ahora pueda cambiar a Charizard Sin preocuparse ¿Qué pasa? ¿Que has predicho el cambio? ¿Has predicho el cambio? Venga, predíceme esto ¿Predíceme esto? Charizard, matalo Charizard, matalo, está puesto No, 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 está muerto No, no, no Fútbol salvado, ¿eh? Ha fallado con Rocacirada Venga, venga, hasta luego Igual que no he tenido suerte con el crítico que me han soltado Sí que he tenido suerte ahora que ha fallado con vos No, pero no pensaba una ígnea He tenido suerte He tenido suerte de Charizard y de Oriza la muerta Charizard está teniendo una segunda vida Pues, pues, pues de suerte Va a sacar a Lapras Va a sacar a Lapras Pero no es un Lapras normal, es el Lapras ¿Quién va más? ¿Es el último? ¿Es el último? ¿Es el último? ¿Es un juego aún más fuerte de ese? Pero creo que no es el último todavía Creo que aquí lo más lógico era sacar Amparos Sacar Amparos Y chupando Igual me tendría que haber dejado al Melanzas, ¿eh? Ahí está la traslatras que a Max Tentisca Buena hostia, me ha pegado Muy buena hostia, me ha pegado Uy, lo paralizo Uy Chicos Soy más rápido, ¿no? Estando paralizado Ya me dirás Vale, no era nuestro No era la última No era el Jinx ¿Soy más rápido que Jinx? Creo que no ¿Qué vamos a ver Jinx? Sea lo que sea, va a ser algo especial Así que Snorlax me voy a preguntarlo, ¿ve? Vaya, además Y esto está ya hecho Eso está hecho Vale, no me ha congelado la vez Es que hay que ponerse aquí Y el Apras queda en la plaza A poca vida Queda la Apras a poca vida Y paralizado ¿Y notas cómo se entupece en tus articulaciones? Pues ahora sentirás frío, de verdad ¿Verdad, Miquel? El frío Lo vas a sentir tú ¡Sí, tú me haces, Lorlax! ¿En serio ha aguantado? Ahora sí, el Apras fuera En serio ha aguantado, tío No le he quitado nada Pensaba que ibas a dejarme fría Pero tus ataques han logrado fundir mis defensas Ahora he podido comprobar en persona La fuerte que me has vuelto con el tiempo Puedes continuar Pero ten en cuenta que este combate Era un mero aperitivo La Liga Pokémon Donde reserva grandes sorpresas Señores Primer combatito Liquidado Supongo que esta señorita Tan amable de aquí delante Va a curar Habrá un victoria aspirante Déjame curar a tu equipo Pokémon, por favor Ascenso de la Liga Pokémon Continúa Bueno, me han reventado el Toegis Un poco feo esa Y en el segundo Voy a avanzar Pero vamos, el segundo Bruno Creo que la mega más interesante Vuelve a ser la de Charito Porque la de Tiranita Come por 4 de lucha Y a Palo Sin más Para este combate Este combate es para Toegis Es un combate Para Toegis Tiranita les de vila en lucha Es no más les de vila en lucha Muy bien les de vila en lucha Amparos Y Charito les de vila Los ataques de tipo Ruka Que van a perder Los de poco de la lucha Toegis Toegis está muy des de vila El Ruka Toegis es más tanque Creo que Toegis Lo va a hacer bien Creo que Toegis Lo va a hacer bien He dicho antes que no soy así Va a hacer uno Dos alto mando Bueno evidentemente No llevo ni 10 minutos Para hacer el primero Vamos a hacer uno más Al menos dos Pues nada Bruno ¿Qué pasa? Es un honor poder batirme Con alguien de tu talla Vamos Yo Bruno Alto mando El maestro de tipo lucha Tres salud Con el suficiente entrenamiento Tanto personas como Bukam Pueden romper sus límites Y alcanzar la mejor tensión En ese minuto Y hoy he venido A seguir rompiendo sus límites Me gustaría ver La gran fuerza que puedo llegar a tener Al ataque aspirante Vamos a por ellos chicos Bruno Segundo alto mando Vamos No sabía que haría con Steelix No sabía que haría con Steelix Vale Steelix tiene una defensa especial Pues por donde hay que atacarle Atacantes especiales Toontis, Amparos, Charizard Amparos débil Charizard débil al Broker Y tampoco con Charizard voy a tener mucho Con Charizard Que no lo corrompemos ¿Qué me va a hacer? No sé qué me va a hacer Pero no tengo nada para hacerle yo No tengo que cambiar Con Charizard Así que si me va a hacer una roca filada Con Colmillo Rayo Con la Ferria ¿Por qué con la Ferria? No sé por qué con la Ferria He cambiado los Faros Esperando el Colmillo Rayo Pero es que ese Colmillo Rayo No ha ocurrido Y ahora me estoy dando cuenta O sea que con Amparos Ya se saca Amparos Y qué Este Steelix es un problema Lo normal es que aquí haga algo De tipo tierra Digo para ver si puedo intentar algo Ya Es que si llevas a ver Que me va a meter una Colmillo Rayo Deja Charizard Yo creo que Charizard Aquí hago No va a Colmillo Rayo Vale Ahora no me va a hacer Con el Rayo No me va a hacer Con el Rayo Colmillo Rayo También para el Todo-X Es un problema Bueno, para todo-X Y para el Tramillo Si se saca Amparos ¿Qué? Creo que a mí lo único de Aguazones Es que hagan esto Y pensar para que no me quite mucho Y sí, sí que me quita Sí que me quita ¿Tiene algo para hacerme más daño De lo que me ha hecho con la Colmillo Rayo? ¿Juega con el Terremoto? No, no tiene nada para hacerme más daño No es un Terremoto yo ¿Va a insistir con Terremoto? Espera, tengo que actuar ¿Ahora qué va a hacer? Me ha predicho el cambio Me ha predicho el maldito cambio Me mata de otro Colmillo Rayo No puedo... Y no tengo nada para pasarlo Es que... Creo que es poco picaz Con la sombra creo que es poco picaz Al acero Y Cajadoré también Eh... Hace Colmillo Rayo Con Tiranita remato Creo Pero si yo creo que un Terremoto de Tiranita remato Me ha hecho un crítico Me ha hecho un crítico de cola ferrea ¿Por qué me ha cambiado el Colmillo Rayo a la cola ferrea? Pues... 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 No lo sé No lo sé No lo sé Ha sido suerte Ahora vamos a realizar con turnos libres Me ha dejado el Stilix a medio equipo Está bien, eh Para empezar el combate contra los... Está bien Himmon Lee No... Me cargado Himmon Lee en un Tafadero Ha fallado la roca afilada Ha fallado la roca afilada Ha fallado la roca afilada Somos conscientes de esto Eh... Sí, soy consciente Va a matar a Charizard Estoy consciente de que va a matar a Charizard Bueno, o no porque es tan inútil Le va a hacer buen puño de renaje O no porque es Inuz O no porque es Inuz O no porque es Inuz Vale Vale Yo agradezco tu inutilidad Vale, Charizard se ha quedado en 0-3 Lucas Uy, se ha quedado en PS Vamos, vamos Poco al alfador, igual aguanto Este Charizard es historia Este Charizard es historia, señores Se ha quedado en PS y se ha hecho a 4 No, no, no Histórico Histórico Solo le queda al Manchamp Solo le queda al Manchamp Solo le queda al Manchamp Eh... La cosa con el Manchamp, ¿cuál es? La cosa con el Manchamp es que es el Manchamp Geomax Y la cosa con el Manchamp Geomax Es que no sé qué va a hacer Pero bueno, ahora, ahora, ahora Un poco de guerra es más fuerte Con centrar la energía que me queda En un último ataque devastador Creo que aquí la única que me queda Es sacrificar a Charizard ¿Vos sacrificar a Charizard? Aquí no hay absolutamente nada Voy a sacrificar a Charizard Y ya veremos Y ya veremos Y ya veremos cómo va a ser mejor el combate Bajo aéreo Uy, se ha quedado ¿Por qué se queda un PS? ¿Por qué se queda un PS, tío? Tío, mirad lo que se ha quedado el Manchamp de mierda Que por cierto, es tipo tierra, no sé por qué Vale, tendríamos que... Este combate ha sido de Charizard, hombre Esto tendría que ser, ¿se queda a eso? ¿Se queda a eso? ¿Se queda a eso? No, hombre, era el combate de Charizard entero Bueno, me voy a decir ahora uno Tus ataques mueven montañas Tus defensas conmueven el corazón Bueno, a ver ¿Por qué ha acabado esto así? Pues ha acabado así Porque me ha hecho aquí una predicción Me ha olvidado el Steelix tremenda Al tirar y tal se me han tirado una trafera crítica Y bueno, el macho de este ha quedado pues Se ha quedado a una caricia desde por él A manos de mi Charizard Ha estado bien Ha estado bien, se ha complicado El Steelix lo ha complicado bastante No llevaba nada para montar de Steelix No llevaba nada para montar de Steelix No me esperaba el Steelix de inicio en el combate Y bueno, pues Al final creo que lo hemos superado Pues tú comienes ganando mi trabajo contigo, he terminado Este combate me inspirará para seguir fortaleciendo No me queda mucho camino por recorrer Así que gracias por la dosis de Motivación Roja Sigue hacia tu próximo desafío Pues señores Me curan Y aquí lo vamos a dejar En el siguiente episodio Tercer y cuarto alto mando Agatha Lance Y ya veremos con el campeón Nos vemos en la próxima Adiós Chau ¡Suscríbete al canal!